El grito de hombres y mujeres primero y es bendición tambor batiente no dejaron terminar la presentación sombra del dragón va a ir repartiendo sopacos a diestra y siniestra pequeño marino del otro lado chico malo esta lucha de revancha así que aquí están los rojos comenzando con todo y a tambor batiente duro, duro, duro no, los dejaron y llegar y ya estaban lloviendo golpes por todos lados hay hasta el grito de rojos, rojos y si es una contienda en super libre super libre su nombre lo dice super libre que no se meta ni el reverie porque aquí no hay reglas aquí no hay reglas y todo 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 se puede definir entre capitanes así de esta manera estamos ya con esta contienda especial en revancha uno el conteo solamente en uno el conteo de dejándola caer ahí estrella en el poste estrella 2000 ese chico malo ahora si ahora si viene de malo aquí atacando de esta manera la patada por el porte de Héctor Bizarro la patada también para estrella 2000 vaya va pequeño marino y así lo recibe de esta manera el doctor Bizarro vaya contienda que estamos teniendo ahí la patada en la cuerda intermedia los rubos los rubos no están dejando respirar a los técnicos así que estos técnicos con sirve el black complementando esta tercera allá va de lado al lado estrella 2000 el golpe por parte de chico malo lo de arriba se lo va a llevar así de esta manera se lo está llevando con este negro cangrejo con este negro cangrejo se lo está llevando se lo llevó se lo llevó allá del otro lado se está rindiendo también pequeño marino y allá sobre el legón se está rindiendo a sirve el black señores y señores los rubos los rubos se han llevado esta primera caída de esta primera caída el golpe de los rubos pues así relativamente en esta revancha tenemos ganadores de la primera no hay descanso y en cuanto nos diga Mr. Coon tenemos la orden de la segunda caída pero no dan tregua estos rubos ahí vemos la sombra del dragón castigando pequeño marino junior y abajo del cuadrilátero sombra ahí tiene pequeño marino ahí el cabezazo ahí al altura del techo así de esta manera el ángulo ahí de frente ahí nos tenemos cerquita como si estuvieran en su casa dándose ahí en su sala así de esta manera sombra con el silver de esta manera el rebote en cuerdas por parte de la cazadora ahí esto ya ha sido está manado el azote por parte de Dr. Bizarro el azotón de frente por parte de Dr. Bizarro pequeño marino Chico Malo acabando y tratando de acabar con Estrella 2000 rebote en cuerdas y golpe de antebrazo por parte de Chico Malo el grito de Chico Malo de arriba en América y lo recrimina rápidamente el público ahí tenemos a Sombra del Dabón castigando bajo el encordado a Silver Black llegándolo contra el poste esta segunda caída que ha iniciado sin dar trevo a los rubros sabemos que iba hacia arriba también pequeño marino pero lo detienen del otro lado y bajo el encordado se estaba sirviendo con la cuchara grande este que Sombra del Dabón lo tiene el Dr. Bizarro Estrella 2000 castigando de esta manera el castigo es para este Silver Black este joven también de parte de los rubros el codazo por parte de Sombra del Dabón ya están todos sobre el encordado y sigue el castigo que no termina en contra en contra del bando de los técnicos el guitarro de los rubros de el Dr. Bizarro este tremendo rubro que está de vuelta que está regresando a casa que nos está regalando grandes contiendas esta es la segunda vez que lo tenemos presente en este año teniendo ahora la revancha y con estas viejas rivalidades sobre todo en contra de Estrella 2010 castigo ahí de Sombra del Dragón de esta manera en contra de el pequeño Marino Junior también sobre el encordado se llama el Black castigando o más bien sufriendo el castigo de este que es el chico malo que castiga castiga y se siguen dando y no consejos el señor Dr. Bizarro castigando también a Estrella 2000 recordando más las tardes las noches de domingo en la arena peluca a estos gladiadores el rebote de Chico con el azucullo ahora viene el Dr. Bizarro con ese corazón tremendo y para rematar este que es Hombre del Dragón castigando a Silver Black están limpiando el encordado solo queda Pequeño Marino Junior ahí está castigo por parte del Dr. Bizarro lo tiene ahí lanzan sobre este que es el Chico malo de Duro Duro castigando con todo Pequeño Marino ingresa Estrella Estrella 2000 para castigar sobre castigo más bien de parte del Dr. Bizarro que está haciendo el gran refuerzo para estos rubazos ahí viene el Dr. Bizarro castigado y va a ingresar el Pequeño Marino pero no lo dejaron ahí viene el castigo para que el Pequeño Marino saliera de bandera por parte de Estrella 2000 viene el castigo de Estrella para el Dr. Bizarro a la tercera cuerda el Pequeño Marino que es lo que va a hacer se la lleva a sombra de blanco de esas impresionantes las tijeras y en el siglo el Dr. Bizarro en cordas del Chico Malo y el Lazo con manera de llorársela y ahora también la acción Estrella 2000 y el Dr. Bizarro para el mundo apoya los técnicos están las tres sobre el entorno del Lazo al Cuello por parte de Estrella Marino el rubato y el Lazo al Cuello también para este que es el Chico Malo el noble castigo el noble tope primero Pequeño Marino y arriba el compás y Luzla y Estrella con el Dr. ahí sobre las toncadas del encorgado castigo y castigo Estrella la arriba con el encorrado a cobrar la venganza a Pequeño Marino y contra la desombra del dragón y ya lo subió pensamos que iba a cobrar la venganza a este Pequeño Marino el castigo de estos gladiadores lo tienen viene que es lo que van a hacer la Estrella tirando la Estrella lo tiene lo tiene no se rinde nadie a la dona Mr. Kunky cae sobre Estrella 2000 y el castigo lo tiene Pequeño Marino tiramos para este que es el sombra del dragón del castigo ahí con esa tablita para Dr. Bizarro que una gana de rendir se acabó se acabó la segunda caída los ganadores son los técnicos por el doctor Lizarro Dr. Lizarro no se quiere rendir así ya se rindió la segunda todos los técnicos ganadores de esta segunda caída el bando de los técnicos vaya manera de reaccionar del bando de los técnicos reaccionaron rápido ya han empatado la contienda una caída por bando en esta lucha de revancha en Super Libre aquí tenemos cerca sombra del dragón ahí está también Dr. Bizarro ahí al parecer se están riendo de él ahí se burlan del Dr. Bizarro ahí se cae el chico malo y vamos a la tercera caída así que está todo listo nos vamos a la última caída la tercera a la definitiva quien se llevara el triunfo la contienda pasar entre estos seis lechadores los rusos se ponen con el pillo y se llevaron el triunfo por la descalificación así de esta manera Silver Black siendo atacado por los rudos ahí ya va lo hace la gente el enganche y el repos de los costados golpes del Dr. Pizarro así de esta manera Silver Black de esta manera se lo estoy llevando ese fuerte del cuadrilátero el que no toma el relevo es pequeño Marina Junior para enfrentarse a asombra del dragón y así el grito por parte del público que está presente esta noche aquí del halcón un hullado olí otro 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 muy esperate pues ya te voy a enseñar vamos a ver perdé 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 Y ahí demostrando la flexibilidad y la elasticidad por corte de asamblea de Dalgón. Y el Pepeña Marino, Pepeña Marino, que tal otro de lo soy yo. De esta manera la barrida se quita y escribe las patadas. La patada, sí, por corte de asamblea de Dalgón, que lo azota en Esquíneo. Bueno, así de esta manera. Se lo quita, sí, le esquiva. Engancha por parte de Pepeña Marino, y ahí va. Allá va, lo saca, así de esta manera. Llega la ceja del cuadrilátero. Allá, de esta manera no recibe, luego las patadas, sí, de esta manera, por parte de Pepeña Marino Jr., que lo buscó a las alturas. Allá va Pepeña Marino, y así de esta manera. El mecanche la fiel, el Pepeña Marino Jr., hacia asamblea de Dalgón, el rebote en cuerdas. El juego de cuerdas por parte de Pepeña Marino, así de esta manera. Con esa chica se lo está llevado hacia el cuadrilátero. Allá va, a unirse con volar, allá va Pepeña Marino. Solo se quedó en intento, y el último relevo lo va a tomar Chico Malo, y Estrella 2000. ¡Este año, estrella, estrella, estrella! ¡Este año, estrella, estrella, estrella! La ha aportado por parte de Chico Malo. Ahí el golpe en las costillas por parte de Luis Rugo. Giro por parte de Chico Malo. Y el golpe del aterrazo por parte de Chico Malo. Giro cops. ¡Vaya, llave de lado a lado! ¡Vaya! hay un gancho por parte de 10.000 así de esta la manera se le esta llegando ay 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 el golpe no ay que la famosísima baja a la derecha pues ahí está el farra que pase por parte de estrella va a ser ay pero está de frente Mr. Kong ah bueno hay que tomar el relevo es silver black así de esta manera está tomando el relevo este el luchador también de muy buena moderna luchística y el que tomó el relevo fue Carlos Isarro el grito de robo robo el grito de técnicos técnicos también lo esquiva así de esta manera se va de largo las extremidades inferiores o sea las rodillas allá con la creación de don robo con el jugo es vanguarda del santo el de Pachuca Hidalgo la lea caballo ay dice que no dice que no se rinde dice que no se rinde no no se rindió allá va el golpe por parte del santo black otro golpe de antebrazo por parte de este luchador técnico tercero así lo levanta y el golpe de taco robota en cuerdas lo lleva a las alturas y así de esta manera cuidado cuidado lo vas a atar de frente así de esta manera se lo está llevando el contra en uno el contra en dos el contra en tres eliminado el contra en todo el reloj este pequeño marino allá va robota en cuerdas el engancho por parte del pequeño marino un engancho más por parte del derecho ala va sombra de dragón el golpe de taco así lo está llevando este sombra de dragón el engancho ahí cae de fea manera pequeño marino lo va a levantar lo va a castigar así de esta manera le vuelve a las manos y luego así lo deja caer lo lleva así el engancho y el castigo asociado a los brazos dos ya se rendió pequeño marino no, no se rendió al parecer allá va el rebote en cuerdas lo levanta así lo lleva a los hombros lo va a girar se lo lleva así con la rascarrana la rascarrana el contra en uno el contra en dos el contra en tres vaya se lo se lleva así de esta manera con este cagrejo se lo está llevando se lo está llevando se lo está llevando lo prego lo prego se lo rendió se lo rendió Se definirá en Dostoyalosil, el Chico Malo está contiendo Ah, ya va el enganche por parte de Dostoyalosil, para esa japonesa El enganche, el raquete por parte de Chico Malo El grito de técnico, técnico que se presenta aquí, el del arcón galáctico Ah, ya va No, otra pieza Le está preguntando, se está rindiendo, se está rindiendo, se rindió Se rindió Y cuidado, mira aquí, ¿qué está pasando? Ah, ya va el currioso, ah, ya va el currión, ah, ya va la matanza ¿Qué está pasando aquí? Ha llegado Ha llegado Los de la última contienda Y vaya tarde, que sale A estos Vaya manera Totalmente inesperada La que acabamos de ver Que acaba de pasar, no lo sabemos Estaban dictando El triunfo David Resplandor Junior Sí, el gol Y síndrome Ah, caray No, bueno Ah, caray Ha llegado ya Y con el chabores No ha sido de esta manera Estamos iniciando esta contienda Me parece Ahí está síndrome Que va en contra del cariñoso Las patadas Por parte de síndrome Ah, el Killer Clown Número 2 Se está llevando Así del gol Hay a 1 Solamente 2 Solamente el contra en 2 El nuevo te encuerda El embache Se está llevando Así de esta manera Va a estar nuestra lucha Hacen mi final Se va cayendo Ahí, cuidado Ahí Se está relleno el cariñoso Y lo trabamos Resplandor Se está llevando Matanza Y ahí Así del gol Al Killer Clown Se lo está llevando Con la enruinadora Se lo está llevando Así de esta manera Con la deina del trauma Así que lo está llevando La primera Alta Liga Así de esta manera Es para los luchadores Índico Ganadores Ganadores De esta Primera caída El abuelo A los técnicos Tú eres técnico No te amas Bueno, ahí está Está contienda Ahí tenemos Así del gol Síndrome Y Resplandor Junior Contra Matanza Ahora vamos a escuchar a Matanza En la Resplandor Resplandor ¿Qué? 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 Tuen estahe Si reyana En la Y la Algo Cu ¿Qué es lo que estáis cargando? El chargoy es mucho hombre ¿Qué es el amor usted? Lo que estáis cargando ¿Qué es lo que estáis cargando? Yo soy duro y voy a escuchar malos nudos Me va a decir grande ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! Bueno aquí hay discusión, me queda bueno ¡Vamos a la segunda caída! ¡Comenzamos nuestra segunda! ¡Segunda caída! Pues ahí está nuestra segunda caída Resplandor Junior que pues no sabe ni de qué lado está hoy ni a qué mano pertenece esta noche Bueno nosotros no supimos ni en qué momento comenzó esta contienda si se quedaron al final de la primera de la lucha especial pues aquí tienen la lucha semifinal que también ha dado inicio ahí vamos haciendo y Resplandor Junior en contra de Matanza el cariñoso y Crazy Kilo Slam más bien Kilo Slam más bien Kilo Slam segura hay Técnicos técnicos pide Matanza que ingrese Resplandor Junior y vamos a ver a Resplandor contra Matanza ¡Vuelo de Ruz! ay bueno simplemente entra la mano saludar a Matanza y Resplandor Junior que no está de acuerdo en el bando en el que está Pues a ver, a ver, Matanza Pues creo que sí se ve la diferencia De estatura entre Silver Wolf Y Matanza Ahí Vamos a Matanza en contra de Silver Wolf Se pone a la altura De las consecuencias Silver y Matanza Y bueno, ahí se burla un poco De la estatura de Matanza El muerto entre hombres El muerto Que ha llegado A impartir Pues La justicia del otro mundo Este que es Matanza Toma, sí, de esta manera A Silver Wolf Esta contienda Que comenzó de la nada Los ríos que bajaron a atacar Al bando técnico de la lucha anterior Y ahí es el raquetazo Por parte de Silver Wolf Que intenta hacer maniobras En las cuerdas Y cuidado ahí Un rebote En cuerdas Tanto accidentado Por parte de este hombre Que es Silver Wolf Ahí vemos Esto de Matanza Que se hace Que se burla De El Técnico El rebote en cuerdas Por parte de Silver Tiene de nuevo Ahí está fuera Matanza Y va a ingresar el cariñoso Con ese castigo Castigando A Silver Wolf Y ya ingresó También Resplandor Junior Que le va A tener respeto Al del bando Que comparte No, bueno Lo de resplandor Es totalmente Inverosímil Lo que estamos viendo Son cuatro contra dos En esta contienda Y ahí vamos a ver A Silver Sufrir en contra De Matanza Este Que es el cariñoso Junior Más bien el cariñoso Cariñoso Señor Que está En el bando De los rudos Señores y señores Están sufriendo Bueno, ahí Este Resplandor Junior Siendo castigado Por El cariñoso Sobre Frente a las cordas Más bien Ahí vamos a Matanza Señalando Victoria Ahí va a rebotar En cordas Síndrome Que lo vemos En una Gran forma Física Ahí Tienen A Silver Busque Clutch Lo acaban de aplicar El cariñoso Lo tiene Lo va a castigar Lo va a rendir Lo tienen También a Síndrome Ahí entra Matanza Y el killer Clau Castigo Castigo Vamos a ver Ya se está rindiendo Silver Se van para dejar La contienda Ya Ya no hay Para donde mirar Señoras y señores Ahí está Síndrome Que va a sufrir Ahí No bueno Lo de Este Resplandor Junior Lo están rindiendo También a Síndrome Se está acabando La segunda caída Y supuestamente Está haciendo Movimientos De calentamiento Resplandor Junior Pero no hay Nada Bueno Bueno Que la segunda Que hay Bueno Ahí Vamos a ver Porque van a rendir También A Resplandor Junior Uno Dos Tres Señores Sí señores Ahora sí Los ganadores Van a rendir Ahora los Van a rendir La segunda caída La actitud De Resplandor No La entendemos No Entendemos La actitud De Resplandor Junior Matanza También está Desconcertado Bueno Dos Desconcertados Los técnicos También Bueno De momento De Pero Ahorita Se va a Reponer Todo Vamos a ver Qué es lo que van a hacer Vamos a la tercera Comenzamos Nuestra tercera Tercera caída Pues vámonos a la tercera caída La última y definitiva Así de esta manera El Killer Clown Se lo llevan así De esta manera Cuando la enganche La equivocación Entre los tres rodos Y al parecer Y al parecer Ahí viene La equivocación De los dos Y la cachotaba Allí Hacia Mr. Clown Y el Cendrome Que ahí Con propios Extraños También Acabando Allá La batalla Por Silver Wolf Cariñoso Contra Esplandor Junior El Killer Clown Dos En contra Cuidado Los tumbas No saben Dónde está El referee Mr. Kong Ahí la estrella La están cerrando Vean Ahí de esta manera Está cortando Con Mr. Kong La La rendición Ahí Cada quien Ganó Igual Esplandor Es el que se queda Arriba Le pega Cariñoso Que va hacia abajo Del corre Grátero Ahora Los que se quedan Me parece que ya Silver Wolf Y Matanza Ahí la patada Al meritito Estilo de Silver Wolf Ya si Con este enganche Se lo va a llevar Al parecer Es un tirabuzón No Lo azota Si de esta manera Y el castigo Hacia el abrazo El castigo Se está rindiendo Se está rindiendo Se rindió Ya se rindió Matanza Es el primer Eliminado Es el primer Eliminado Allá va ahora El Killer Clown 2 En contra de Silver Wolf Que lo va a terminar Así De esta manera Con esta Variante De Las puertas Del infierno El grito El grito Es para Resplandor 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 Esa la gente Vaya que va a intentar Hacer Resplandor Las alas Endemoniadas No Se le zafa De esta manera Y allá va Con este cangrejo Se lo está llevando Se rindió Se está rindiendo El Killer Clown Y ahora El cariñoso El respiro Ah caray Uno Dos Tres Esto Ya no lo entiendo Por parte del Resplandor Tres 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 Ya caray, aquí que ha pasado Aquí son cuatro contra dos Fabio Faul Por parte del cariñoso síndrome Y esto señoras y señores Esta coltiva se la han llevado Síndrome, síndrome Vaya manera, no entendemos Este restaurador Junior Este restaurador Junior Que desde que está Con los carros endemoniados Tiene otra actitud No es el mismo que conocemos De hace años Está al parecer loco Y ahora sí Atacar Al cuatro contra dos Las patadas fue parte de Matanza Y el restaurador ha sido el gol Lo mismo del Killer Clown 2 A síndrome Junto con el cariñoso Y ahí Matanza limpiando botas Con la máscara de síndrome Es una total falta de respeto Para síndrome Lo que están haciendo Estos rulos Y sobre todo Lo de Resplandor Junior Que creo que nadie Lo terminamos de entender Lo que ha pasado De las manos en alto De los rulos Pero Unos verdaderos Barbajanes Estos Cuatro rulos Que vinieron a imponer su ley Y que no No quieren a síndrome Aquí Que han venido Por síndrome Y pues bueno Se ve Si se ve Está ahí La gente también Se mete Con estos Rudos Matanza Mi chica es un mal Que no me la miente Ahí está La gente Saludando A Resplandor Junior Ahí está Y se va a quedar Solo Resplandor Junior Va a hablar Matanza Que no hay nada Escucharon hablar ¿Vas? Buenas Síndrome Se me fue Esa Se me fue Entramada Es que regreso De las dos Tienes 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 y allá va Matanza se lo puso claro se lo puso y ya puso tierra por medio este Matanza en contra de síndrome se le acaba de decir va a ser su peor pesadilla ha regresado a síndrome y le ha dicho que va a ser su peor pesadilla que en donde se lo encuentre él va a estar y ya se subió a Matanza y en qué forma física regresa a síndrome mejor que nunca y ahí ya derribó a Matanza se están midiendo mano a mano tiro directo castigo por parte de síndrome dejando derribar a Matanza y ahí va para abajo un monstruo que se retira y se va corriendo y la reprobación de toda la gente y ahí vamos a ver una de este Resplandor Junior para que no lo batea acá no hay aquí el genismo de Resplandor Junior ni picha ni picha ni cacha ni deja batear y la gente se mete con él dice ganamos pero pero él no formó parte de la lucha ahí está los ganadores el ganador de los técnicos que gran sorpresa nos llevamos en estas dos contiendas no se despeguen continuamos amigos de lucha libre entre nosotros tenemos lucha titular y les las sal tarpe 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 tarpe